Miren, ando contenta porque ya me llegaron mis jeans que ordené aquí en el TikTok Shop. Estos me encantaron cuando los vi. Son bootcut jeans que son anchos para bota. Están preciosos, chicas. A mí me encantaron cuando los vi. Estos se llaman Double Button Rip Raw Hem Bootcut Jeans. Pero yo me los escogí una talla más grande. Pero miren qué bonitos. Vamos a calármelos a ver cómo me quedan. Se llaman Flame Girls. Vamos a ver cómo me quedan, chicas. Miren, chicas. Díganme que no están hermosos. Me puse mis botas vaqueras para que vieran cómo se ve con las botas. Quedan hermosos, chicas. Miren. Me quedó a mí un poquito flojito. Por eso me puse mi faco de una vez. Estira. Tiene un stretch. No te queda súper apretado. Pero a mí me encantó. Este lo pueden agarrar aquí en el TikTok Shop por menos de $46 dólares. $45 y algo. Y yo me lo pedí una talla más grande. Este es el Large. Pero me encantó, chicas. Vayan a buscarlo. Les va a encantar. Ahora vamos a irnos a las charreadas a ver las bandas. Miren qué bonito queda, chicas. Me encantó. Me encantó. Todo, todo súper, súper bonito, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.